Te corajé al temor, no te voy a estar lloviendo Porque no estoy temblando, porque tú te vas Y mi sentimiento, no los cambios me agregas Aunque sufres el dolor, no te voy a estar Escríbeme a la gente, por favor, corazón, no te olvides de mí Escríbete, escríbeme a la gente, te siento, me muero por ti Escríbeme a la gente, el amor que me ayudó a vivir Que me ayude a seguir, como tú estás aquí Concebizón subí, sabiendo de nada incansable Loco de amor con ti, empecé a enamorarte Nunca me sacas de aprecio, me deras tanto dolor Que para que haces tu beso, me de sangre el corazón Que pena, que pena, si es todo para mí Cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Si es todo para mí Cambio yo para ti, no significo nada Que pena, que pena, que pena, que pena, que pena, que pena Si es todo para mí, cambio yo para ti, no significo nada Y cuando me ayude a seguir, no significo nada Y cuando maleteo, mucho cuidado, mucho cuidado Y todo el mundo con las malitas arriba Así, así Pecadores Y ya Y donde das un grito Así que tú deseas, así que tú deseas para mí que me vaya mal Así que alegrarí, y quiero que todo se me trunque Así que ya se engañando de la boca afuera me desea suerte Pero dentro de ti, así que primera me lleve la muerte Hagas lo que hagas, alguien más que no vas a poder No dices el mal que quieres que hagas, todo por poder Con un regla más llegando nos llegara escuchar y la subyade Le cuyo gente a Dios te devuelta y que sea que sea lo que vale Huérete de mí, Con fíjate de una verdad, Mua de tus rabias Tienes el mal que quita sabio, Vigila que me hace la paga Huérete de mí, Confíjate de una verdad, Tienes tu rabia Tienes el mal que quita sabio, Vigila que me hace la paga Alima no te capó perten hoc Alimaño no vas a por El vida me tiene de tu vida El amor es así Desde que te conozco Nadie me hace sentir Lo que dices en tus ojos Cuando me ahogas en tu vida Y si quieres que te vuelva Nadie me hace sentir Hace tiempo que muero y yo quiero contigo Te he colgado en el cielo Me hacía una nube en mi nombre Y mi mirada es una canción Báilame la mano Llego el ritmo de tu corazón ¡Llego el ritmo de tu corazón! ¡Los pecadores de la cumbia!